¡Viva Joffrey! ¡Viva el rey! Siete bendiciones para usted, majestad. ¡Es un bastardo! ¡Bastardo! ¡El rey! ¡Que viva el rey! ¡Él no es un rey! ¡Es un bastardo! ¡Por favor, majestad! ¡Tenemos hambre! ¡Fenómeno! Lleva al príncipe al castillo ahora. Sí, milo. Venga conmigo. ¡Por favor, majestad! ¡No tenemos comida! ¡Se lo suplicamos, majestad! ¿Quién lanzó eso? ¡Retrocedan! Encuentren al hombre que lanzó eso y tráiganlo ante mí. ¡Contrándolos! ¡De brazo lo matenlos! ¡Mátenlos a todos! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Retrocedan! ¿Qué están haciendo? ¡Quiero que los ejecuten! ¿Quieren hacer lo mismo con usted? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, majestad! ¡Vamos! ¡A ver qué! ¡Ni, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ni, no, no! ¡Vamos a la sancelación! ¡Vamos a la sancelación! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No se dan! ¡Protéjanlos! ¡Sácalos de aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mantenganlo a salvo! ¡Suguétenla! ¡Vigilen! ¡Regresen! ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Sárguense! ¡Traidores! ¡Quiero sus cabezas! ¡Estás ciego, maldito imbécil! ¡No puedes insultarme! ¡Han habido reyes crueles y han habido reyes idiotas! ¡Pero nunca nos habían maldecido con un cruel idiota como rey! ¡No puedes! ¡Puedo y lo hago! ¡Me atacaron! ¡A mí! ¡Te lanzaron mierda y decides matarlos a todos! ¡Están hambrientos, idiota! ¡Todo por la guerra que tú empezaste! ¡Le hablas a tu rey! ¡Ahora le pego a mi rey! ¿Acaso se me cayó la mano? ¿Dónde está la coven Stark? ¡Que se la quede! ¡Si ella muere, nunca recuperarás a tu tío Jaime! ¡Le debes bastante, ¿sabes? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Si Ahora! Bien… ¡Muy bien…